¡Suscríbete al canal! La verdad, cantas muy bonito. Muy bonito, ¿eh? La verdad. Nos conectamos bien, la gente estaba contenta. No sé, me lo pasé súper bien. ¿Qué te pasa a ti? Ya sé, te fuiste a la luna, obviamente. Luna valente en la luna. Es súper normal. No, no, no. Fíjate que hoy tengo los pies bien plantados en la tierra y... Ay, mira, es que ya me cansé de darle millones de vueltas a mi cabeza y yo tengo que ser valiente y tengo que enfrentar mis miedos. ¿Qué pasó? Ok. Lo que pasa es que ya hace varios... Hace varios días quiero... Quiero hablar contigo. Pero... ¿De qué o qué? ¿Sabes qué, Luna? Creo que yo ya sabía. Sabía porque tú te me quedabas viendo, ¿no? Entonces como que yo percibía que tú me querías contar algo, pero no sabía. Y tampoco te quería decir, Luna, ¿me quieres contar algo? Claro, es que lo que pasa es que es muy difícil de explicar y es que yo no encontraba el momento porque, o sea, llegaba alguien o si no, como... No, pero ¿sabes qué? Te tengo una buena noticia. Este es el momento. Este es el momento perfecto porque acabamos de cantar tú y yo juntos porque estamos aquí solos, tú y yo. Estoy... Estoy nerviosa. No, en serio, te estoy hablando. Bueno, no te creo, no te creo, pero me da risa, Luna, porque... Luna, bueno, ya sé qué vamos a hacer. Está bien. Ok, yo también tengo algo que contar. Y también me pone nervioso. ¿De verdad? Sí, de verdad. Pero entonces yo te voy a contar a ti con el fin de que tú también me cuentes a mí después, ¿entiendes? Así que entramos en confianza, yo doy el primer paso, pero me vas a contar. Sí, bueno, vas. A ver qué quieres contarme. Ok, me están pasando cosas súper fuertes. Y siento que lo tengo que decir en voz alta, porque si no, el corazón me va a explotar, Luna. ¡Guau! Simón, es que en serio yo siento lo mismo. Bueno, bien, rápido, dime. Bueno, es que estoy enamorada, Luna. Muy bien. Sí. Sí, déjame ver. Sí, déjame ver. Gracias por ver el video.